¿Por qué viniste aquí? Ya sabes lo que pasó, ¿no? Precisamente por eso te estoy preguntando. ¿A qué vienes? Eres la única persona a la que puedo recurrir. Eres mi hijo. Ahora sí es importante para ti que sea tu hijo. Mira, papá, yo no me quiero meter en problemas, así que mejor vete. Me tienes que ayudar, Patricio. No, papá. Creíste que podías controlar a todo el mundo, que podías manejar la vida de todos si no pudiste. Estás muy lejos de ser el hombre perfecto que siempre presumías. Eres un perdedor y siempre lo has sido. ¡No vuelvas a ponerme una mano encima! Tú eres el que necesita de mí ahora, no yo de ti. Déjame quedar. No tengo a dónde ir. Aquí no te quedas. Yo no voy a terminar en la cárcel ni por ti ni contigo. Yo no voy a ir a la cárcel. Y tú también eres un criminal. ¿No mataste a Ramiro Morales? Ramiro era una lacra social. A nadie le importó su muerte. Además, yo sí supe hacer las cosas porque Ramiro murió de un paro respiratorio. En cambio, las cosas con Erika fueron muy distintas. De modo, papá, ahora te tocó perder a ti. Yo no voy a perder nunca. ¿Cómo le vas a hacer para evitarlo? La policía te tiene una mano encima. Yo no dudo que estén vigilando el edificio. Tengo un plan. Y tú me vas a ayudar. Es lo último que te pido. Cuando consiga lo que quiero, no me volverás a ver. ¿Es una promesa? Quédate en este hotel. Mañana yo te busco, pero aquí no te quiero. Ya vete. Muchas gracias.